Bueno, pues mi buenas y bienvenidos una vez más por el canal Para aquellos que no me conozcáis, soy Sergi Para aquellos que ya lo hagáis, estamos en un nuevo vídeo Y en el día de hoy, nos encontramos en un título que la verdad tenía muchísimas, muchísimas ganas de traer por el canal Llamado 911 Operator Básicamente, este juego nos permite meternos en la piel de todas aquellas personas que trabajan en los servicios de emergencia Recibiendo diariamente decenas, centenares, miles de llamadas pidiendo auxilio Y no solamente nos tendremos que encargar de averiguar todo lo que necesitemos para poder ayudar a aquella persona que no lo necesite Sino que también tendremos que gestionar todos los vehículos de emergencia Tendremos que mandar patrullas de policía, camiones de bomberos, ambulancias, helicópteros, allá donde hagan falta Así que la verdad, tenía muchísimas ganas de traerlo Espero que os mole mucho esta serie, que ahora voy a proceder a explicaros un pelín en qué consistiría Porque esta serie va a ser muy, muy dinámica ¿Qué quiere decir esto? Que vais a participar, vais a participar vosotros Y la serie irá según vosotros lo decidáis Ahora os explicaré un pelín, pero antes me gustaría hablar un poco del juego Veréis, estamos hablando aquí del 911 Operator Es un juego que salió a mediados de febrero de este año, del año 2017 Y que presenta un menú pues muy simple, ¿vale? Esto sería el menú principal Y tenemos pues unas opciones muy bien implementadas en lo que sería la temática del juego Tenemos una opción en la parte superior, que sería salir, información Esto tengo que averiguar lo que es, porque no sé muy bien lo que es No sé si es una especie multijugador, aunque lo dudo No creo que sea una especie multijugador Tenemos una opción de continuar, por si tenemos alguna partida comenzada El modo carrera, que lo vamos a ignorar completamente Porque ese no va a ser el objetivo de la serie Y el juego libre, que es donde nos vamos a centrar En la parte inferior tenemos una opción que sería para logros Y por último en la parte derecha pues tendríamos las opciones, ¿no? Para poder modificar el juego Y ahora sí que os voy a intentar explicar un poco Qué consistiría esta nueva serie Que justamente hoy comenzamos por el canal Bien, este título tiene una peculiaridad Y es que podemos jugar casi en cualquier lugar del mundo Es decir, cualquier localización del planeta Tierra Obviamente tiene que ser el planeta Tierra, es un requisito Cualquier lugar del planeta Tierra Puede ser nuestro mapa, ¿vale? Puede ser nuestro mapa Os voy a poner un ejemplo para que lo veáis Y de esta forma podéis entender el cómo quiero que participéis Ya que esta serie, bueno, este primer capítulo piloto Por supuesto tendrá que ser valorado muy positivamente Si queréis que lo traigamos Pero esta serie va a depender de vosotros, ¿vale? Va a depender de vosotros porque vais a ser vosotros Quienes me vais a decir a mí Dónde vamos a trabajar en el próximo capítulo ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo para que lo podáis entender Y de hecho va a ser la ciudad donde vamos a ir hoy Supongo que ya lo sabréis, ¿no? Está aquí puesto, Valencia Voy a borrarlo para que lo veáis Tenemos aquí un buscador Con, bueno, un buscador que nos permite Localizar todas las poblaciones Ciudades No sé muy bien si son solamente ciudades Puede que sea solamente ciudades Y que los pequeños pueblos no aparezcan Podemos meter aquí cualquier ciudad del mundo Vamos a poner un ejemplo para que lo podáis ver Vamos a poner Valencia Y le vamos a dar a descargar Bien, como veis Nos aparece una serie de opciones Porque es muy común que existan diferentes poblaciones Que tengan el mismo nombre En este caso, en Valencia Estáis viendo que surge, ¿no? Tenemos aquí Valencia Una ciudad que se encuentra en Venezuela Y también tenemos Valencia Una ciudad que se encuentra en la comunidad valenciana Que es donde yo vivo También, por último, tenemos una tercera opción Que sería Valencia en las Filipinas Entonces, bueno Por supuesto nos vamos a centrar en Valencia En Valencia de la comunidad valenciana Que es donde yo vivo Así que vamos a pulsar Y automáticamente se nos descargará el mapa Es decir, vamos a trabajar en la ciudad de Valencia ¿Cómo tenéis que participar vosotros? Muy simple A través de la caja de los comentarios Me tendréis que dejar un comentario Obviamente, para eso es la caja de los comentarios Para dejar un comentario Con la ciudad Ojo, por favor, decídmelo claro Porque si no, va a haber lío La ciudad y el país, ¿vale? Donde se encuentra esa ciudad En el que queráis que juguemos en el próximo episodio ¿Vale? O sea, yo sé que va a haber un montonazo de comentarios Porque cada uno se irá de un lugar diferente Pero me tenéis que dejar un comentario Con la ciudad donde queráis que juguemos en el próximo episodio De esta forma, la ciudad más votada ¿Vale? Darle ahí un like a las ciudades que os gusten más La ciudad más votada será la siguiente En la cual nos dirigiremos en el capítulo Pues en este caso en el número 1 Ya que este es un capítulo piloto ¿Vale? Espero que haya quedado claro Si tenéis cualquier tipo de duda Por favor, pregúntadmelo a través de los comentarios Yo os lo explicaré otra vez Sin ningún tipo de problema Aunque yo creo que es bastante obvio, ¿no? Ahora estamos en Valencia Porque es el capítulo piloto Para ver si os gusta En mi ciudad Yo quiero hacerlo ahí Entonces pues vamos a jugar en Valencia En el próximo episodio El comentario más votado Con la ciudad Y el país Que más votos tenga ¿Vale? El más votado Será nuestra próxima ciudad Donde iremos No sé cuántos días me darán tiempo Porque esto va por días Este juego va por días Ahora lo vais a ver Entonces bueno Ya tenemos el mapa descargado Mientras que ya hacía esta aplicación Vamos a darle a continuar Y tenemos aquí ya nuestra ciudad ¿Veis? Valencia Y es la ciudad real Es decir Es el mapa real de Valencia Mi ciudad Entonces bueno Vamos a darle Y gracias a este juego Podremos pues Ir descubriendo Cada una de las ciudades Que vosotros votéis Por ejemplo En el próximo episodio Me dejáis Yo que sé 20 comentarios Me lo invento O sea en este episodio Me dejáis 20 comentarios Con diferentes ciudades Pero a lo mejor Hay una Que sería por ejemplo Nueva York Que tiene pues Yo que sé Que sé deciros Imaginaos Tiene 10 me gusta ¿Vale? Tiene 10 me gusta Y es el comentario Más valorado De todos los que hay Pues en el siguiente capítulo Haremos la ciudad De New York Bien Por supuesto Tenemos aquí Una serie de consejos Que bueno Los podéis leer si queréis Ya me los sé casi de memoria Porque he jugado Pues bastante este juego Y aquí tenemos Todo nuestro personal disponible Esto solamente lo enseño hoy Porque es el primer día Pero no me voy a centrar en esto Supongo que si puedo Pues me permitiré El comprar Algún tipo más de vehículo O mejorar el equipamiento Porque se puede mejorar Y todo eso De hecho puede que En un futuro muy alejado Pues podamos Se enterranos en una ciudad Y bueno Ir mejorando Todo nuestro servicio de emergencia Ya que conforme van pasando los días Se va complicando el asunto Pero no está en eso Centrado la serie Centrado, perdón La serie Sino en ir viendo Cada una de vuestras ciudades Ya que ahora vais a ver Van a aparecer calles reales Y bueno Un montón de cosas Que seguro que si sois de esa zona Lo conoceréis Bien Bueno pues aquí en la parte izquierda Tenemos nuestro personal Tenemos tanto Lo que serían las personas contratadas Que tenemos aquí En la parte central Teníamos las asignaciones Con cada uno de los vehículos Como veis Pues cada uno tiene Sus propias características Tenemos motos Coches patrulla Con cada uno de los De los agentes En este caso Los agentes de la ley También tenemos Servicios de emergencias Ambulancias También tenemos Un helicóptero De salvamento Un helicóptero médico Y por supuesto También los bomberos ¿Vale? Camiones de bomberos Con Bueno Con su respectivo personal Entonces bueno Aquí en la parte derecha Sería la tienda En esta tienda Podemos comprar Pues más tipos de vehículos Pero como veis Los precios Pues no son del todo asequibles Son bastante caros De hecho Y bueno Pues en un futuro Podríamos En esa serie Que os comento En una serie muy futura Pues podríamos El comprar Algún tipo más de vehículos Supongo que en esta serie Como estaremos Un par de días ¿Vale? Estaremos uno o dos días Directamente No sé si me dará tiempo A comprar algún vehículo Porque como veis En la parte inferior derecha Tenemos el dinero Y son 13.000 dólares Lo que tenemos Que tampoco es que sea mucho Pero bueno Oye A lo mejor nos da Para comprar alguna cosa Y nos sirve de refuerzo Bien Entonces venga Vamos a meter aquí A esta gente Vamos a asignarlos aquí Para que puedan Hacer algo Y que no estén sin Bueno Sin hacer nada Básicamente Porque lo que están haciendo Están sin hacer nada Vamos a meter aquí A un policía También hay un sistema De rangos Es decir Un sistema de veteranía Y conforme más tiempo lleven Pues más Más stats ¿No? Más skill Tendrán la Cada uno de los Pues eso ¿No? Cada uno de los Ya lo diré De los agentes En este caso de policía Bien Vamos a centrarnos En los médicos Vamos a poner esto aquí Esto aquí Y esto aquí Bien Y por último Ya lo que me quedaría Sería meter los bomberos Vamos a poner aquí Un pelín mar de bomberos Para que Bueno Resuelvan todos los asuntos De una forma mucho más rápida ¿Vale? Ahí estamos Genial También podemos mejorar El equipamiento De hecho Bueno Podríamos mejorarlo ¿No? Porque Por ejemplo Las ambulancias No tienen nada Vamos a ver si tenemos Algo aquí de equipamiento Esto solamente lo hago hoy Porque es el primer día ¿Vale? No os rayéis En los próximos días Saltaré esta parte Y ya está Vamos a ver Tenemos pistolas Tenemos rifles Tenemos chalecos Chalecos estaría interesante llevar O sea que son caros Son 1500 cada uno Tenemos también Kit de primeros auxilios Acelerar proceso de curación Y puede ser utilizado Por todo tipo de personal Esto estaría guay Que lo llevasen todo el mundo Pero claro Obviamente no ¿Vale? Y vale Pues entonces Yo creo que vamos a comprar Por ejemplo Kit de primeros auxilios ¿Vale? Vamos a comprar Pues cuatro Para Ah no Tiene que llevarlo cada uno Bueno no No hace falta que lo lleve cada uno ¿No? Simplemente lo podemos poner aquí Y que cada señor Pues tenga su Kit de primeros auxilios ¿Vale? Nos quedamos ahora mismo Con 1000 Nos hemos quedado con 1000 Y ya está Que no me da No me da para nada Pero bueno En fin Ya está A ver que se lo va a hacer Bien Pues vamos a darle a comenzar Y Comenzamos nuestro servicio ¿Veis? Aquí tenéis la ciudad De Valencia Con bueno Lo que serían Las localizaciones reales ¿Vale? Estas son las calles De hecho bueno Yo conozco todo esto Aquí tendríamos La zona del centro ¿Vale? Este es el El nuevo río ¿Vale? Hay dos ríos Tenemos dos ríos en Valencia Tenemos lo que sería El antiguo Que ahora mismo es todo parque Sería esta zona de aquí Y como hubo una gran inundación En Valencia Pues se construyó aquí Esto artificialmente Es un río que actualmente No tiene agua Solamente cuando llueve Y bueno Pues un montonazo de cosillas Tenemos por aquí también Pues lo que sería La estación de trenes Toda esta zona sería La estación de trenes Etcétera Etcétera Todos los equipos de emergencia Y así tenemos una nueva incidencia Hueso roto Una persona ha informado De un traumatismo por caída ¿Vale? En la avenida de Burchasot ¿Vale? Perfecto Vamos a enviar Pues mira Vamos a enviar un helicóptero Sería una locura Pero bueno Enviamos un helicóptero Ya que es lo más cercano Que tenemos aquí Perfecto Así que vale Pues ahí se queda la llamada La dejamos ahí en esperar Y en la parte inferior derecha Tenemos la incidencia ¿No? Que sería en este caso El hueso roto Ahora mismo no sé ni que hora es Son las siete Son las siete y pico de la mañana ¿Vale? Las siete Las ocho menos cuarto Creo que son Ah no Vale Estos son los minutos Que vamos a tardar En que termine el día Vale Perfecto Perfecto Vale Pues nada Avanzamos el tiempo Y a ver Que más surge En el día de hoy Vale Tenemos una llamada Nueva llamada 9-1-1 ¿Cuál es tu emergencia? Eh... ¿Perdone? Vale Vale Pues perfecto Muy bien Nuestra primera llamada Y resulta que es una persona troleando Muy bien Esto surge ¿No? Supongo que surgirá Software ilegal Vale Tenemos aquí un caso de software ilegal Se ha informado de un caso de posesión De software Y o datos ilegales ¿Vale? Vamos a enviar A una patrulla de policía Que por cierto No tenemos ninguna por la zona Están aquí Podríamos llevar este coche de aquí Es que Llevan un Llevan una Furoneta estas Vamos a hacer que tú te vayas por aquí Por el centro ¿Vale? Vente por aquí por el centro Y por aquí por el norte No tenemos ningún tipo de De policía ¿Vale? Pues yo creo que Tras enviar este coche aquí Este se encargará De quedarse aquí Vale Perfecto Yo creo que guay Vale Vamos a avanzar más rápido el tiempo Y a ver que más incidencias tenemos Vale Ojo Porque tenemos una nueva incidencia ¿Qué sucede aquí? Tenemos Otro caso De otro software Ilegal Se ha informado de un caso de posesión De software Y o datos ilegales Obviamente muchos de los Muchos de los casos Se van a repetir Porque es un juego Pues es un juego No es la vida real Así que venga Perfecto Ahí está Estamos enviando ya Una nueva patrulla De policía que se encargue del asunto Como veis El señor que tenía El Tenía el hueso roto Pues ya lo hemos enviado al hospital Que los hospitales Creo que son reales ¿Vale? Creo que son hospitales reales De hecho dejadme confirmarlo A ver si me A ver si es verdad esto Porque Sí, correcto Los hospitales son reales Porque aquí En la vida real Está el hospital de la fe Que es uno de los más grandes De Europa Y del mundo también Y Y están localizados Aquí en el sitio Y aquí tenemos El hospital de Del doctor Peset Que se llamaría Y bueno Supongo que los otros Serán ambulatorios O cosas así No sé muy bien Cómo funcionará el asunto Mola, mola, mola Esto está guay Está muy chulo Muy chulo Vale, tenemos una llamada Tenemos una llamada De emergencias ¿Cuál es su emergencia? ¿En serio? Por favor Vamos a decirle Que esto no se puede hacer Eh, perdone Ha llamado Al 911 O sea Ah, y encima me pide Dos latas de refresco Está bloqueando la línea Es que esto hay que explicar Si no hay que dar la información Ya está Ahí estamos A tomar por saco Tío Una nueva incidencia Software ilegal Otro software ilegal ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Dios mío Software ilegal Vale, tenemos aquí Los agentes que ya han llegado A Al lugar De la incidencia Y bueno Pues se quedará resuelto El caso en breves Perfecto Así que un caso menos Aquí ya han llegado también Y tenemos una nueva incidencia ¿Qué es esto? Otro software ilegal Pero madre mía Vamos a enviar a esta patrulla Que se vaya encargando del asunto Madre mía Todos software ilegales Vale, tenemos esta patrulla Que se está encargando De la zona sur Esta moto Se está encargando De la zona norte Tenemos bomberos Tenemos Creo que son Tres camiones de bomberos Pero hay uno Vale, hay uno aquí en el norte Abandonado Buf Ahí ha tomado por saco Vale, bien, bien Vamos a hacer que el tiempo Pase más rápido Ahí se queda resuelto El asunto Hasta que no Bueno, hasta que no Resolvamos esto Pues no podemos encargarnos Del resto de software ilegales Vale, tenemos una nueva incidencia Por favor Otro software ilegal Pero madre mía ¿Qué está pasando? Venga Tú, para acá Rápido Va a ser esto Que solamente tiene software ilegales Tío, no hay más misiones Espero que no Es que nosotros Los valencianos Solamente tenemos Software ilegales Vale, tú te vas a encargar De resolver este asunto Que es otro software ilegal Ahí estamos Queda resuelto Pues en cuarenta y pico segundos Así que genial De hecho te pones Hasta el nombre ¿No? John de Yeso Se llama el tío Y aquí Bueno, pues aún no hemos llegado Veremos en que En que se En que se De cara el asunto ¿No? Como termina la incidencia Vale, perfecto Tenemos una nueva llamada Vamos a responder ¿Cuál es su emergencia? Vale, tenemos un caso De ruido, ¿no? Vale, perfecto Dígame la dirección Muy importante siempre saber Desde dónde nos llaman Vale, está en la avenida De la Constitución 220 En el apartamento 6 Vale, perfecto Eh... ¿Qué está ocurriendo? Vamos a ir enviando Una policía Creo que es una fiesta Y se escucha Muchas voces Y ruidos Vale Eh... ¿Sabe quién vive ahí? Estudiantes Hay cuatro Una pareja de dos Y dos chicos Vale Eh... ¿Estás en peligro? ¿Se siente amenazada De alguna manera? Pero no pueden dormir Vale Perfecto Ajá Vale Pues enviaremos a la policía Perfecto Enviamos a la policía para allá Perfecto Hasta luego Vale, pues nada Eso queda ya resuelto por ahí Tenemos una nueva incidencia Peligro de electrocución Se ha informado De un corte En la línea eléctrica Podría poner en peligro Las personas En el... En el... Acceso norte a Valencia Vale Pues vamos a enviar Los bomberos Los tenemos aquí al lado De hecho Así que venga Vemos para acá los bomberos Y ese asunto Quedaría en teoría Resuelto Tenemos una nueva incidencia De otro software ilegal Otro más Venga Para acá Vamos Rápido Eh... Ya está todo resuelto Solamente tenemos Bueno, pues el software ilegal Que acaba de surgir Los vecinos ruidosos Y el peligro Vale Entonces lo tenemos ahora mismo Todo resuelto Vamos a hacer que el tiempo Pase más rápido ¿Vale? Nos estamos quedando aquí Sin unidades Vamos a enviar esto aquí Para que cubra esta zona Que aquí tenemos ya Un coche patrulla Vale Ya ha llegado la policía Y cómo está el asunto Uf, aquí van a tardar, eh Puede que tengamos que enviar refuerzos Aquí podríamos enviar algún refuerzo, eh Otro software ilegal Pero madre mía Venga, tú ven para acá A resolver el software Una llamada Emergencias Hola, aquí ha habido un robo Un robo Vale, ¿dónde ha ocurrido? Cerca de la V30 En el kilómetro 158 No intuyo Eh... ¿Cuánto tiempo ha ocurrido? Hace unos minutos Vale Eh... ¿Se encuentra herido? Vale, están bien Perfecto ¿Siguen por la zona? Han salido corriendo Por calle abajo Sé que de cierta manera Pienso que a norte De acuerdo, señor Nos haremos cargo Vale, perfecto Vamos a enviar a la policía, pues Vale, vamos a enviar a este coche de policía Esta patrulla Y venga Ya han terminado aquí Genial Vale, ya han terminado aquí Y vamos a enviar a esta patrulla A ayudar al Lord de la moto Porque es que son demasiado Los que hay que ayudar aquí Vale, tenemos una nueva incidencia De pelea Pelea de pandilleros con palos Eh... Se necesita asistencia médica Vale Perfecto En la avenida de Tres Forques Vale, perfecto En la avenida de Tres Forques Vamos a enviar aquí A nuestra A nuestro helicóptero Que es lo que más cerca nos pilla Y vamos a enviar a esta A este coche A este furgón de policía aquí Vale Hay cuatro sospechosas Así que mejor que vayan cuatro personas Nuestro furgón de policía Está aquí llegando Para ayudar a A lo que sería A la moto Que solamente Necesitamos una nueva incidencia Vale, vamos a ver Palizocombate Madre mía Un grupo de matones Ha dado una paliza Con un bate a una persona Se necesita asistencia médica Y policía Vale, perfecto Pues ¿Cuál es mi coche patrulla Más cercano? Pues sería este de aquí Así que venga Rápido Y también un servicio de emergencia Lo vamos a enviar aquí Perfecto Y continuamos Conforme van pasando los días Se va complicando el asunto Entonces Van saliendo Más y más llamadas Vale, perfecto El herido Está ya en el hospital El helicóptero va de lujo La verdad es que el helicóptero Recorre distancias Muy largas En muy poco tiempo Tenemos una nueva incidencia Software ilegal Madre mía Pero que pasa en la costa Con los softwares ilegales Bueno, esto no tiene prioridad Así que ahora iremos para allá Ya queda resuelto El asunto este de aquí Así que venga Enviamos Para acá La furnileta Creo que esto era lo de la llamada Por el ruido, ¿no? Venga, pues ahí ha quedado Ya resuelto el asunto Una nueva llamada ¿Puedes subir a una emergencia? Aquí hay un coche extraño aparcado ¿Podría comprobarlo? Eh, ¿dónde? Primero En una acera Vale En dirección Por favor En el carrer de la sequía de la cadena Vale Eh, ¿qué le molesta? ¿Qué le está molestando del coche, no? Es mi sitio ¿Cómo que? ¿Cómo que es su sitio? Eh, en fin Eh, vamos a ignorar esta llamada Porque no voy a enviar a la policía Para, eh, para Yo qué sé, tío Porque me aparca en mi sitio, ¿sabes? Vale, tenemos una nueva incidencia Otro software ilegal Pero madre mía Los software ilegales Venga, vamos a enviar a la moto Aquí Vale, ya ha llegado la ambulancia Ya están encargándose de este asunto Estamos deteniéndose a los que hagan falta Y ayudando a Hannah Hill ¿Vale? Vale, tenemos una nueva incidencia Otro software ilegal Pero madre mía Software ilegal Bueno, pues nada Ahora resolveremos el asunto también Está aquí en el centro ¿Cuántos software ilegales? Vale Vale, tenemos una nueva llamada Una nueva llamada Vamos a responder primero a la llamada Ayuda Ayuda, mi cocina está ardiendo Oh, Dios mío Eh... ¿Desde dónde llama? Muy importante Desde calle Picaña Ostras, tío Está ya tomado por saco Vamos a enviar ya a los bomberos Rápidamente ¿Qué está ardiendo? El aceite de la sartén Vale Eh... Cúbrelo con una toalla húmeda Vamos a intentar que lo cubra ella Exacto A ver Vamos a ver De hecho, supongo que está todo bien Gracias Uff Vale, pues no hace falta que vayan los bomberos, ¿no? Perfecto Eso es muy... Eso es muy importante Nunca se apagan los fuegos en la cocina con agua Nunca Eso puede provocar una llamarada Hay que siempre cubrirlo para ahogar el fuego, ¿vale? Hay que quitar el oxígeno Vale, entonces esto ya no tenemos que acudir Así que pueden volver aquí a la base El coche de bomberos Tenemos una nueva incidencia Sería en este caso heridas Espera, vamos a poner el tiempo más lento Heridas por herramienta afilada Heridas por herramienta afilada Pérdida masiva de sangre Vale, pues vamos a enviar el helicóptero Vamos a enviar el helicóptero Porque aquí se necesita urgentemente ayuda ¿Vale? Así que dejamos la incidencia en espera Y tenemos otro Sombre ilegal, Dios mío Vale, por favor Tú aquí Eh... Tú aquí ¿Y qué más incidencias tenemos? Tenemos este ¿Vale? Que ya estamos yendo Eh... Sombre ilegal Vale, entonces estamos atendiendo ahora mismo a todas Perfecto, vamos a pasar el tiempo más rápido Me gusta muchísimo, tío Me gusta muchísimo este juego Es que me podría marcar directos, eh Podríamos ser directos de esto, en verdad, eh Se podría, se podría Pero bueno Primero que os mole la serie Y después ya buscaremos si Se puede meter El modo directo, ¿no? Vale, tenemos una nueva llamada A emergencias ¿Cuál es emergencia? Hay una pelea en la calle Por favor, envía a la policía Rápido Vale Eh... ¿Cuántas personas hay? No me deja preguntar ¿Dónde es? Hay una... ¿Dónde? Vale Dirección Esto En el carrero alcalde Rage 191 Vale Eh... ¿Hay armas por el medio? Tiene una especie de porra Bueno, vale Vamos a enviar las motos ¿Hay algún herido? Es difícil de decir Pero... Uno de ellos ha recibido muchos golpes No me puedo creer que siga... Que siguen... Como siguen pie Vale, mandaremos a los servicios de emergencia Ahora mismo Perfecto Vale Pues lo dejamos ahí Y creo que vamos a enviar una ambulancia Por si acaso, ¿vale chicos? Así que vamos a enviar ahí una ambulancia Nunca se sabe Aunque ahora cuando llegue la policía Pues podrá examinar el asunto Y bueno, pues parece ser Que no hace falta enviar una ambulancia Por el momento Así que la vamos a dejar aquí O sea, para el tiempo Tenemos dos nuevas incidencias Otro software ilegal Dios mío Vale Y tenemos aquí otro software ilegal Dios ¿Pero qué pasa con los software ilegales? Vale, tú vas a ir aquí ¿Y cómo va este asunto? ¿Cuánto queda para resolverlo? Vale O sea, que te quedan todavía Se necesita transporte de policía ¿Cómo que se necesita transporte de policía? Necesitamos más coches de policía aquí Uf Vale Pues tú no estás haciendo nada Vente aquí a ayudar Vale Vale Vamos a llevarnos ahí Otras furgetas Que son muchos detenidos Claro, obviamente Hasta que no Hasta que no se termine Hasta que no nos llevamos a todos Pues no se puede ir de aquí la policía Obviamente Vale Entonces no tenemos ahora ninguna incidencia Sin responder, ¿no? Está todo cubierto Ahora mismo De hecho Tú puedes volver si quieres Podrías volver a A la base ¿Vale? Podrías volver a la base Así que Vuelve ya a la base Y tenemos una nueva incidencia De software ilegal Vale De nuevo el software ilegal Tenemos una nueva llamada Eh Hay un hombre inconsciente Vale Eh ¿Dónde? ¿De dónde llama? Desde el pond de fusta Vale El pond de fusta Perfecto Eh Vale Se me ha congelado el juego Pues nada Vamos a esperar a que se descongela el juego Sí, un segundito señorita Es que se me ha congelado el juego Vale Eh ¿Lo ha visto desmayarse? Vale ¿Tiene pulso? Respira Dios mío No respira Oh Dios mío Vale Eh ¿Sabes el RCP? Es muy importante hacer el RCP Reanimación cardiopulmonar Perdón No me salió el nombre Ponga el teléfono en modo manos libres Y siga mis instrucciones No voy a hacerlo Podría hacerle daño Eh Tiene que hacerlo Ni hablar De acuerdo Siga realizando compresiones en el pecho Hasta que llegue la ambulancia Debería ser suficiente Madre mía De verdad Si la gente no colabora Esto Madre mía Carterista Robo de un bolso El sospechoso ha salido huyendo En el carrero del pintor Ferrandis Vale Vamos a enviar aquí La policía Eh A ver Vamos a ver Estos como van Cuanto quedan aquí Para resolver este asunto Queda nada Es que no tengo ya más patrulla Están todas ocupadas Tío Este está llegando aquí No sé yo Cómo va a terminar el día La verdad Vamos a ver Si esto termina Eh A ver Vamos a pasar el tiempo rápido Que se resuelva este asunto Y mandamos a la policía A la siguiente tarea Vale Vamos a mandar aquí A este Venga Rápido Venga Ahí estamos Genial Creo que no tengo ninguna incidencia Sin entender De nuevo Puede ser Todo correcto Ojo Ojo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están disparándonos Eh Estamos en un tiroteo Ojo que estamos aquí en un tiroteo Vamos a necesitar más patrullas Tío Es que jodín Macho No puedo enviar a nadie Sí Voy a enviar este coche Voy a enviar este coche De policía A la mierda El software es ilegal No, no Vamos a ayudar a los compañeros Tenemos una nueva incidencia Software ilegal Joder Con el subón ilegal de las narices Vale Perfecto Vamos a pasar el tiempo rápido Vale Ahí está llegando la La policía Genial A ver Venga A ver si es suficiente No hay incidencia Exceso de velocidad Vale Se ha informado De un coche Con exceso de velocidad Vale Perfecto 911 ¿Cuál es su emergencia? He visto un fuego Un incidencia Un incidencia No, perdón Un incendio Un incidencia ¿Dónde se encuentra? En frente del carrer De la carretera De Torrent ¿Vale? ¿Qué está ardiendo? Es solo basura Vale Ajá ¿Cómo de grande Es el incendio? Vamos a enviar Un bombero ya Son enormes Vale Perfecto Da mucho miedo Vale Se está expandiendo Hay que tener Toda la máxima información Posible No, probablemente no Vale Hay materiales Inframables Por casualidad Alrededor Vale, perfecto Vale Envío a los bomberos Adiós Venga Hasta luego Vale Siguiente incidencia Sobre ilegal Anda hombre Con el sobre ilegal Ya A ver si llega la policía De una santa vez ¿Qué es esto? Un exceso de velocidad Madre mía Tú Aquí Venga Rápido A por ellos Venga Tío Es que de verdad ¿Qué están haciendo aquí Todas las patrullas? Venga aquí Hombre Vale Ahí están llegando Los bomberos Este hombre Está intentando Interceptar A este señor Que va con exceso de velocidad Ahí estamos Este hombre No está haciendo nada Venga aquí Hombre Vale Lo hemos detenido ya Ahí está Queda detenido Y bueno ¿Cómo está el asunto? Puedo volver ya Puedo volver ya Aquí al hospital Me imagino Me imagino Al Al helicóptero ¿Sabes? Había parcado en medio de la calle Porque puede Vale Estas serían nuestras últimas incidencias Del día de hoy Vamos a hacer otro día más ¿Vale? Aunque se haga largo el vídeo Me da igual Quiero dedicar cierto tiempo A cada una de las ciudades Que hagamos en Haremos dos días Yo creo que haremos dos días O tres Depende de como se dé el caso Vale Acabo de llegar ya Más patrullas Y vale ¿Qué necesitamos ahora mismo? No necesitamos nada ¿No? Yo creo que no necesitamos nada Ahí están Están interrogando a un hombre Hay otro que está arrestado Y... ¿Y qué más? Y están aquí con heridas ¿No? Vale ¿Y dónde está la ambulancia? Es que no hemos enviado ambulancia Vale Qué cagada tío Vale Vamos a enviar la ambulancia ahora Creía que la había enviado Se me ha ido la olla totalmente Se me ha ido la olla Vale Pues será resolver esta incidencia Y habremos terminado En el día de hoy Verán cuál ha sido nuestra puntuación Haremos otro día Vamos a hacer otro día Venga A ver si llega rápido la ambulancia Y se resuelve el asunto Un hombre agresivo Todavía no está aquí Terminada la cosa ¿Eh? Vale Genial Se está encargando la ambulancia Vale ¿Y ahora qué? Se necesita transporte policial Vale Pero aún no hemos resuelto esto Vale Ya está Genial Ahora sí Y ya habíamos terminado el día ¿No? Tenemos incidencias Ah sí Tenemos un software ilegal aquí arriba Hostia No me había dado cuenta Rápido Aquí todas las unidades Todas las unidades allí Rápido Vamos a enviar esto por aquí Ahí estamos Genial Vale ¿Y dónde tenemos la última incidencia? La última incidencia La tendríamos En la avenida Vicente Andrés Estellez En el 170 Así que venga Estamos llevando ya Para allí El coche patrulla Esperemos que llegue a tiempo Y bueno Pues tenemos aquí Efectivo a 61.070 Resuelto 27 Reputación 49 No sé muy bien lo que es Pero bueno En fin Vale Pues esto ya estaría tranquilo Vamos a enviar aquí a alguien al norte A esta zona de aquí Y tú te vas a venir por aquí Tú vas a volver aquí Y vale Yo creo que estaría ahora sí que sí Cubierto toda la zona A ver si llegan los policías A ver si consiguen llegar Se ha congelado ahí el juego un poco A veces está pequeña la gasa No entiendo muy bien el porqué Pero bueno Vale, ya está Y vamos a ver cuánto tiempo Tarda en resolver este asunto Vamos a poner el tiempo ahí a toda leche Perfecto Y no debería de haber ya ninguna llamada más Se acabó Vale, pues vamos a ver Tenemos aquí todas nuestras puntuaciones El cantante Por ignorarlo me quitan puntos Pero si era un tío Y por ignorarlo nueve ¿Qué dices? Madre mía Y todos los demás pues Nos han dado bastantes puntitos Genial Vamos a darle a volver Y vamos a comenzar el siguiente despliegue Tenemos, bueno, más dinerito Tenemos más dinerito Vamos a emplearlo en alguna cosa Hola, si tenemos 112.000 ¿Qué dices? Vale, tenemos 112.000 Pues vamos a Vamos a mejorar el equipamiento Porque yo creo que comprar otro vehículo No vale la pena, ¿no? ¿O qué? Comprar otro vehículo Podríamos comprar otro coche de policía Serían 50.000 Vamos a comprar otro coche de policía Genial Lo ponemos de servicio No sé cómo se pone de servicio ¿Por qué? ¿Por qué? Nuevo equipo Nuevo equipo Ahora sí, vale Y ponemos aquí Necesitamos más personal también Entonces, a ver ¿Valen todos igual? Sí, valen todos igual Pero solamente quiero policías Solamente quiero policías Así que Vamos a ver Tenemos solamente esto de aquí, ¿no? ¿Cuál es lo más nivelado? Esto está bien 94.71 Esto está bien Vale, vamos a quedarnos con este Contratamos Y el otro El otro El otro Este estaría bien 61.78 Este está bien, ¿eh? Oficial Vale, perfecto Entonces, vamos a poner aquí todo otra vez Que salga Vamos a poner los vehículos No, el personal Perdón, el personal Ahí tenemos un señor herido Este hombre no puede estar hoy Vale Pues esto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a poner a ti aquí A ti aquí Y Necesitamos aquí Necesitamos más personal Vamos a contratar, pues Médicos no Vamos a contratar los dos policías Que quedan Vamos a poner A A esta señora Agente aquí Y El último aquí También necesitamos comprar Pistolas Equipamiento Así que vamos a comprar Pistolas Vamos a comprar Ostras, tenemos aquí bastante Vale, vamos a poner aquí Y a ver ¿Dónde más? Necesitamos en Aquí también Que no tienen armas de fuego, tío Qué triste Vamos a comprar más Son mil dólares cada uno Qué barata son las pistolas Por cierto, aquí En Valencia Y vale, con eso ya estaría Me gustaría también comprar chalecos Podríamos comprar chalecos ¿No o qué? Sí, vamos a comprar chalecos Venga Vamos a comprar chalecos para todos Voy a comprar todos los chalecos Todo lo que pueda Y vamos a ir poniéndoselos Estamos Perfecto Perfecto Ahí, ahí, ahí Me gusta que la policía esté segura Al fin y al cabo la policía Es la que se encarga De la mayoría de las cosas Así que ahí estamos Genial Perfecto Más chalecos Más chalecos Y me quedarían Por comprar cuatro chalecos más Uno, dos, tres y cuatro Los cuales vamos a poner ahora mismo Con unos chalecos de policía Para que vayan protegidos Creo que esto es una buena inversión, eh Y también necesitamos Dos chalecos más Y vamos a poner dos rifles ¿Vale? Que así está la policía Y la mejor armada Ahí estamos Genial Ya que es la nueva patrulla La nueva patrulla de elite La verdad Vale, tenemos ya Bien equipada la policía Ahora Sería interesante ¿Qué más cosas? No podemos comprar más cosas En verdad Herramientas técnicas Podríamos comprar un camión de bomberos Pero vale muy caro, ¿no? Cambión de bomberos Buah, qué barbaridad, chaval Vale, súper caro Súper, súper caro Nada, nada No me interesa ¿Personal? ¿Puede ser que me interesa ese personal? Sí, yo creo que unos cuantos bomberos Me vendrían bien, ¿verdad? ¡Hola, chaval! 91, 90 Dios mío Vale, esta por aquí Esta por aquí Y vamos a meternos, pues, en cada uno de los camiones Perfecto 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 Y necesito dos bomberos más Así que Vamos a contratar a este Y a este O sea, a todos En sí ya tendríamos todos los puestos cubiertos Para que resuelvan las incidencias De una forma mucho más rápida En cuanto a la asistencia sanitaria Pues está bien Vale, perfecto Pues le damos a comenzar el despliegue Vamos a por el segundo día Haremos este segundo día Y dejaremos ya Este Este primer episodio piloto Que espero que lo valoreis muy positivamente Con un pedazo de like Vale Tenemos por aquí Pues todo bastante bien distribuido Quizá por esta zona está un poco Ahí la cosa Oye, me faltan coches de policía, ¿no? ¿Y mi furgoner de policía? Oye, 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 oye Pero aquí faltan, ¿no? Comenzamos el despliegue Pero aquí me faltan cosas No entiendo Creo que he hecho algo mal Chicos, creo que he hecho algo Ah, no, vale Que están aquí unos encima de otros ¿Qué dices, tío? Vale, pues vosotros Vais a venir aquí a esta zona Vale Tenemos aquí la playa En el sur Y tú, mira Estamos aquí directamente Que tenemos un software ilegal Ya empezamos con los software ilegales Vale Segundo día, chicos Uf Venga, vamos a ello Una llamada ¿Cuál es su emergencia? Ha habido un robo Vale, tenemos un robo ¿Dónde ha ocurrido? Cerca del Camí de Moncada En el 122 Vale Perfecto ¿Hace cuánto tiempo? Vale, hace un momento ¿Tienen alguna herida? Estamos bien, vale No hace falta servicios sanitarios Tienen por la zona Han salido corriendo calle abajo ¿Saben qué dirección tomaron? Pienso que norte Vale, perfecto Ahí estamos Y esperamos a que lleguen Nuestros servicios de Bueno, nuestra policía ¿No? Básicamente Mientras tanto Que continúa avanzando el tiempo Tenemos una nueva incidencia Software ilegal Vale, pues vamos a enviar aquí A esta patrulla Esta patrulla la nueva No sé cómo se puede mirar la información Vale, perfecto Vale, perfecto Caso resuelto ¿En serio? ¿Hemos resuelto ya un caso? No sé cuál No hay incidencia Seguro ilegal Vale, vamos a enviar esta patrulla Aquí Nueva llamada Servicio de emergencia Hola, escucho ruido Bueno chicos Disculpadme por este pequeño corte Estamos aquí con la emergencia Vale, ¿Dónde es la llamada? Desde la vinguda del mar Vale, vamos a ir para allá Vamos a enviar ¿Sabes lo que está ocurriendo? Vale En cualquier momento Vale, perfecto ¿Tienen algún arma? ¿Un arma? Oh Dios mío Vale, estoy enviando ayuda Perfecto Bueno, o sea Al parecer Es que disculpadme Me han interrumpido Vale, me han interrumpido De hecho si escucháis ruido raro Disculpadme también Me han interrumpido Y no me he enterado muy bien En qué consistía la llamada Pero creo que han habido Ahí unos ruidos ¿No? Creo que han habido Como una especie de pelea O algo así Y bueno Y inconsciente Desconocido ¿Vale? ¿Cómo? ¿Cómo? Una persona ha sido encontrada Inconsciente Por causas desconocidas En la avenida Peris y Valero ¿Vale? Pues vamos a enviar Una ambulancia A la avenida Peris y Valero Está aquí al lado ¿Vale? Pues tenemos Ostras, tío Tenemos las ambulancias Muy mal distribuidas Venga, vamos a mandar Esta ambulancia Para allá Pasamos el tiempo Y venga A ver si llega Esta policía A ver si resuelve La incidencia Hay que por lo visto Había una pelea No sé Algo bastante extraño Vale, tenemos aquí Un nuevo caso De software ilegal Es que no sabía Que hacer un software ilegal No sé qué pasa En la malva rosa En la playa Pero es todo Software ilegal, tío Impresionante Vale, está llegando Nuestra ambulancia A ver qué le pasa A este hombre Que está inconsciente Tenemos una nueva llamada Ojo, vale Si no puedo hablar Por favor, pulse Vale, ojo Uno para rehén Dos para médico Vale, ¿cuántos hay? Vale, ¿cuántos hay? Hay dos Vale, son dos Eh, ¿alguna arma? ¿Alguna arma? Press once for yes Twice for no ¿Is this a terrorist attack? Press once for yes Twice for no Vale, están en la calle San Vicente 273 Vale Eh... Espera los servicios Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido No, tío Tú no Joder, macho Tú Ven para acá Tú para acá Joder A ver, vamos a ver Por favor Interactúa bien Vale, ya está Vale, ya está Perdón, perdón Eh... Software ilegal Otra vez Otro software ilegal Vale, pues vas a encargar tú De ese software ilegal Vale Me tiene súper preocupado Esta llamada Eh, software ilegal Otro software ilegal Bueno, ahora se encargará Este hombre Que tardará Nah, en breve va para allá Eh... Me tiene súper preocupada Esta llamada Es como... Una especie de secuestro, ¿no? Una nueva llamada de emergencia A ver, vamos a ver Por aquí un hombre inconsciente Vale Eh... ¿Desde dónde llama? De la avenida Vicente De Blasco Ibáñez Vale Eh... ¿Lo ha visto desmayarse? Yo lo he encontrado en el suelo Eh... ¿Tiene alguna herida visible? No, creo que no está ¿Vale? Eh... Me... Respira Eso Vale, su aliento apesta Vale, puede ser Eh... Enviaré a una ambulancia Vale Vamos a enviar a una ambulancia Saliente a... Su aliento apesta Eso puede deberse a que... Eh... Esté borracho o algo así Puede ser, ¿eh? Puede ser Vale, ¿Cómo está el asunto aquí? Vale, estamos deteniendo Habían dicho que eran dos Pero son tres Son tres, ¿eh? Vale, a ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh... Software ilegal Vale Y tenemos un tiroteo Vale, tenemos un tiroteo Vamos a enviar aquí a... Tío, vamos a enviar aquí a este Y vamos a enviar también Eh... Una ambulancia Una ambulancia aquí Vale Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Este lo tenemos sin hacer nada Venga, el software aquí El software este Y a ver ¿Cómo va el asunto? Vale Necesitamos una ambulancia Aquí arriba También Vamos a enviar el helicóptero Porque no me queda otra Vale, vamos Vamos a enviar aquí esto Perfecto Vale Ya avanzamos el tiempo A ver si... A ver si consigo... Ah, si tengo aquí una patrulla, tío Vamos a enviarla también Total Es todo por la misma zona No hay incidencia Ojo, ¿qué tenemos aquí? Vehículo bloqueando el tráfico El coche... El coche ha abandonado en la carretera Bloqueando la carre... Bloqueando el tráfico ¿En serio? Vamos a enviar aquí a... A los bomberos A que resuelvan el asunto Curiosa llamada Vaya Cuanto menos Vale, ¿cómo está el asunto? Vale, o sea, ya está Ahí estamos, genial Llamada resuelta Colisión Ha ocurrido un accidente de tráfico La causa está aún por determinar En la avenida Pérez y Galdós Vale, pues... ¿Dónde está? ¿Dónde está esa llamada? Vale, este es en la colisión, ¿no? Vale, pues vamos a enviar aquí a la policía Que se encargue del asunto Avanzamos el tiempo Llamada Llamada a emergencias ¿Cuál es su emergencia? Ha habido un accidente de tráfico Otro accidente de tráfico ¿Desde dónde? ¿Dónde ha ocurrido el accidente? Cerca del carrer Río 250 ¿Vale? ¿Cuándo ha ocurrido? Vale, ¿hay algún herido? Hay dos heridos Vale Vamos a enviar a una bolsa también ¿Alguno ha estado bloqueando el tráfico? Vale, no hace falta bomberos ¿Qué no ha causado el accidente? Seguimos discutiendo sobre ello ¿Puede enviar a la policía que lo decida? De acuerdo, señor Espera que lleguen los servicios de emergencia Genial Me encanta cuando sale todo perfectamente Ahí estamos Lo dejamos en esperar Y vale, pues nosotros vamos avanzando ahí el tiempo Aquí hace falta que envíe a una ambulancia Vale, está llegando, de hecho, la ambulancia Vale, tenemos una nueva incidencia ¿Qué es esto? Inconsciente desconocido ¿Vale? Vamos a enviar aquí a esta ambulancia Y hacemos que pase más rápido el tiempo Vale Vale, ahora parece que está todo tranquilo Por el momento está todo tranquilo Vamos a hacer que pase más rápido el tiempo Vale, tenemos una nueva llamada Que sería software ilegal Cómo no Cómo no, software ilegal Venga Hacemos que pase más rápido el tiempo Tenemos una llamada de emergencias Necesito ayuda, está ardiendo Vale, a ver ¿Qué está ardiendo? Pero está ardiendo Vale, ¿dónde está? Vamos a ver Porque si no Pon de fusta, vale Pon de fusta De acuerdo, señora Necesito que... ¿Qué está ardiendo? Mi coche Ostras, está ardiendo el coche Bueno, bueno, bueno Envíe a los bomberos Vale Eh... Salga del coche Eh... ¿Hay alguien herido? Sí, sí Yo le envío ayuda No se preocupe Eh... De acuerdo, enviaré a los bomberos Sí, sí, le estoy enviando a los bomberos De todas maneras No se preocupe Sí, pero usted alejese del coche Dios mío, ya verás tú Eh... ¿Un parto? Dios mío, un parto en mitad de calle ¿Pero qué dices? Eh... Vamos a enviar un helicóptero Dios mío Un parto ahí en mitad de calle En la calle Uruguay 251 Madre mía Bien, nos queda ya poquillo Para terminar nuestro... Nuestro día Nuestra jornada Y se ha resuelto ya por fin El problema aquí arriba Ya era hora, jolín, tío Vaya con la llamada, tú Vale Tenemos una nueva incidencia ¿Cómo? Contrabando de drogas Ojo Tenemos aquí un contrabando de drogas Vamos a enviar a esta patrulla Así que venga A ver si nos detiene Contrabando de drogas Se está produciendo un contrabando de drogas En un coche En el carrero del plan Vale, perfecto Me duele muchísimo el estómago Vale, perfecto Eh... ¿Le duele algo más? Vale ¿Tiene otros síntomas? Eh... ¿Ha consumido alcohol últimamente? No, no sé a qué es... Vale, entiendo Muy bien Muy bien Eh... ¿Cuál es su dirección? Carrel del Serpi 259 Vale, pues le enviaremos una ambulancia Se han llevado a emergencia Es un tema sanitario Así que acudiremos allí Vehículo se ha asaltado Un semáforo en rojo En la plaza de actor Enrique Rambal Vale, pues vamos a ir para allá ¿Dónde está eso? Está aquí Así que venga Vamos a enviar este coche Y... Eh... Bueno, a ver si llega esta ambulancia En cuanto de... Deja aquí al paciente Pues cogeremos el... El... Este hombre que se encuentra aquí Con el dolor de estómago ¿No? Por esa fiestuqui que se marcó Por cierto Este hombre está aquí Un pelín abandonado Vamos a enviarlo a este hospital Vale, y a ver si podemos interceptar A este contrabando Sí, este que tenemos aquí Y ahora tú para acá Venga Ambulancia, rápido Tenemos una nueva incidencia Sobor ilegal Otra vez con el sobor ilegal Dios mío Que repetitivo el sobor ilegal Vale Se ha saltado un semáforo en rojo Vale, lo han detenido ya Y están viendo Nueva llamada A emergencias Eh... Mi cocina está ardiendo Vale, vale, vale A ver ¿De dónde está? En la avenida del Seed Vale, en la avenida del Seed Eh... Eh... ¿Qué está ardiendo? El tostador Vale Eh... Vamos a decirle Que lo cubra con una toalla Ostras, no Se van a trocutar Se van a trocutar Es verdad Es verdad Es verdad No, eso Eso no se puede hacer Eso no se puede hacer Porque es Es eléctrico el asunto Vale, pero Necesito aquí la policía, tío Dios mío Y no tengo No tengo bomberos Bueno, necesitaré una ambulancia aquí Vamos a enviar una ambulancia Eh... Heridas por herramientas afiladas Heridas por herramientas afiladas Pérdida masiva de sangre Dios mío Vale, vamos a enviarte a ti aquí Perfecto Y tú aquí Vamos a enviarte aquí Vale, mejor Y necesito bomberos, tío Pero es que hasta que no llegue la policía Uff Oh, Dios mío Necesito bomberos también Ya lo sé que necesito bomberos A ver si termina Estos bomberos de aquí Es que no sé dónde están mis otros bomberos No hay incidencia Vale Eh... Llamada Dios mío Vale, tú aquí Envueltas en una pelea Vale, podrían generar algo Vale, pero dónde Eh... ¿Cuántas personas hay? Cuatro hombres Eh... Dirección Plaza Alphonse Magnani Vale Eh... Tienen armas Tienen cuchillos ¿Eh? ¿Algún herido? Muchos golpes Y no puedo... Vale, perfecto Servicios de emergencia Están ahora mismo De camino Perfecto Vale, ahí lo tenemos Vale, ahí lo tenemos A ver si llega la policía Una nueva incidencia Software ilegal Otra vez Vale, esto por aquí Y yo esto no lo he visto lo que era Basura ardiendo Vale, bueno Están ahí ya Eh... Llegando los bomberos Para resolver ese asunto Eh... Pero vamos a ver, tío Yo no te he mandado aquí Aquí, venga Jolín, macho Pobre señora Está aquí Se me va a morir Ojo, ojo Tenemos aquí un tiroteo Tiroteo, tiroteo Vale, rápido Aquí, ayudar Rápido Vale, ahora sí que Es que a veces interactúa mal Y le digo que vaya a un sitio Y no va Eh... Software ilegal Vale, perfecto Mariano, software ilegal Madre mía Los de... Los del servicio Departamento de informática O de internet O como se llame Son... Lo tienen que estar gozando, eh Ah, bueno No pasa nada El tiroteo Y estoy aquí con... Buah, hombre Aquí no pasa nada Me están aquí Tiroteo en medio de la calle Con... Con rifles y todo, eh Ojo, cuidado Vale el asunto No voy a llamar a la emergencia A ver Un coche extraño aparcado ¿Podría comprobarlo? A ver, el coche ¿Dónde? Centro comercial ¿Dirección? Por saber En la incorporación de la V30 Vale, ¿qué le molesta? ¿Qué es lo que está pasando? Los coches privados no se permiten parcar aquí ¿Qué es eso, señor? Es por razones de seguridad Vale, venga Miremos a la policía Tenemos aquí un coche patrullado al lado Vamos a ver de qué nace se trata Porque dice que coches privados no se pueden aparcar de aquí Puede que fuese un taxista Un conductor de autobús También puede ser Ya veremos A ver... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Software ilegal Otro software ilegal Vale Eh... Tú, no, 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 no Vuelve, ven pa'cá, ven pa'cá, ven pa'cá Ah, tío, se me ha ido Vamos a enviar un coche de patrulla Un coche de bomberos aquí Que, tío, es que... Vamos a enviarlo a este parque de bomberos Vale, vamos a avanzar el tiempo rápido Vale, y a ver si resuelven ya este asunto Necesito una ambulancia aquí Vamos a enviar una ambulancia Que la tenemos al lado, justamente Tú no estás haciendo nada Pues a resolver esta incidencia Aquí que tenemos Software ilegal Ahora enviaremos también más patrullas Y bueno, ya hemos terminado el día Así que resuelvemos estos asuntos ¿Todavía continúa el tiroteo? ¿De verdad? Pues venga También Vamos a enviar más patrullas aquí, hombre Vale, perfecto Tengo ya aquí, no sé Tengo aquí casi toda la comisaría de policía Se está liando pardísima Aquí, pero que nadie se pasa Dios mío Vale, ya está Y queda resuelto Solamente me queda el maldito software ilegal Bueno, chicos Pues con esto vamos a ir despidiendo Este primer episodio piloto Se ha hecho más largo Porque tenía que hacer la explicación y todo eso Espero que os haya gustado un montón La verdad es que ha sido muy entretenido Me gusta mucho este tipo de series Este tipo de juegos también Así que nada Resolvemos por último este caso de software Y bueno, pues aquí tenemos el resultado de nuestro día Ha sido todo positivo Excepto esta llamada El dolor de estómago Que no entiendo por qué Pues me ha dado resultado Y me da menos dos puntos por resolverlo Tío, si estaba mal Pues yo prefiero enviarle a una ambulancia por si acaso En cualquier caso Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y os hagas un pedazo de like para apoyar a esta serie Y dejadme por los comentarios Cual queréis que sea La siguiente ciudad en la cual estemos trabajando Y bueno, pues como siempre Enlace de interés Enlace de interés En la descripción Perdón, lo quiero decir tan rápido Que me sale mal Enlace de interés En la descripción Os dejaréis mis redes sociales Seguidme por Twitter Por Steam También tenéis la serie del canal También tenéis unos descuentos Para los juegos Por si queréis echar un vistazo Etcétera 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 Yo me despido ya Muchos besitos Y nos vemos en la próxima ¡Hasta luego! ¡Chao! Colabora y apoya al canal Comprando tus juegos Al mejor precio Utilizando el enlace en la descripción Muchas gracias